Entre este mes y el siguiente, funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal están haciendo una evaluación de la calidad de los productos de las diferentes queseras artesanales del proyecto, que se está trabajando en conjunto entre esta institución y el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias. Roberto Carranza, director regional de Senasa, dijo que es importante hacer esta evaluación para conocer si en efecto el proyecto está dando buenos resultados. En esta primera etapa están participando los dueños de 44 queseras artesanales en diferentes comunidades de Pérez Celedón, quienes buscan mejorar el producto que comercializan. Tiene alguna razón en el sentido de que todavía no tenemos pruebas físicas, pero le voy a comentar que ya estamos con un proceso y ya nos autorizaron la toma de muestras de quesos que salen de esas queseras. Entonces yo le puedo decir a usted, mire, es exitoso porque 100% el queso que está saliendo ahí está saliendo productorizado y está saliendo sin bacterias. ¿Y para cuándo van a hacer esos estudios? Parece que para el mes de julio-agosto es que estarían haciendo ese trabajo los compañeros recogiendo las muestras y mandando al laboratorio y hay un cronograma de estudios al respecto. La inversión en este proyecto es de 100 millones de colones. Como parte del trabajo ya se entregó parte del equipo a algunos productores y además ya se hacen labores de construcción en las que correspondía. La idea es que tanto el queso como la natilla u otros derivados de la leche tengan un mejor manejo en el proceso y se cuenten con todas las medidas higiénicas necesarias. Y tal es el éxito de este que en el Senasa ya están gestionando para presentar otro proyecto que abarque a más productores, no solo del Cantón Generaleño, sino también de otras localidades del sur del país. Todavía no tenemos número, recuerda que esto es un trabajo que estamos haciendo conjuntamente con UPIAP. UPIAP está recogiendo a la gente que quiere, que está interesada y nosotros también, los que han estado interesados, se lo estamos pasando UPIAP. En estos días tenemos que reunirnos con INDER, UPIAP y nosotros para ver la cantidad de gente que ha solicitado, que se ha acercado y ver cuáles de esas personas cumplen con los requisitos. Esto no es un óleo diciendo yo quiero, denme, sino que tienen que ser productores, tienen que ser pequeños productores, pues tiene que ser gente que realmente está necesitando el equipo que nos va a ayudar a mejorar y no cuidar el alimento que consumimos todos nosotros. Las organizaciones consideran exitosa esta iniciativa. Se considera exitoso porque se logró llevar a cabo, primero que todo, se logró hacer la entrega y ha habido una respuesta muy grande por parte de los beneficiados en procesar la leche de acuerdo a los conceptos que nosotros les estamos dando. Entonces se considera exitoso porque estamos bajando, creemos que estamos bajando el nivel de contaminación. En el Senasa esperan que el producto sea cada día mejor y que cuente con las medidas higiénicas necesarias. Gracias. 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 Gracias.